un brisquito con agua mineralita y mucho menos una que lleve el apellido a falta yo se lo que te digo todas las de esa familia siempre han sido iguales Julia no es la excepcion vete a sentar a otro lado pero no, no ve, yo nada mas quiero acompañarte un rato no necesito que nadie como tu quieras yo entiendo que quieras estar solo y aunque lo dudes yo te comprendo no debe de ser muy agradable que te roben a la mujer con la que te ibas a casar eso si que arde eso si mira, eso si que peen el orgullo del corazón ya cállate y déjame en paz yo pensaba que no fueras tan sensible que sabes lo que es amar a una mujer perderla pues mira, ya que lo mencionas puede que no lo sepa de alguna manera yo no creo que el asunto sea para tanto no vale la pena que sufras por una mujer que es amigo de otro o de otros vas a seguir sufriendo o que vas a seguir sufriendo por esa por esa mujer y y ¡Gracias!